¡Miria Corina! 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 Saludos a todos los camaradas presentes. Mi nombre es Miguel Udamel. Chispeado. Vengo del colectivo Pequeño Ejército Loco y del Frente de Arañeros Colectivo Político INSE. Perdón, ¿el colectivo? Pequeño Ejército Loco. Miren, hermano, nosotros queríamos hacer una denuncia muy puntual. Toda la cadena de sucesos que aquí se vienen presentando desde el 14 de abril del año pasado, posterior a la muerte del comandante, el inicio de una guerra económica acérrima, indiscriminada, que no tuvo clemencia con el estómago del pueblo, la gira de Leopoldo López por las principales universidades autónomas de este país. Yo milité en los movimientos estudiantiles de esas universidades en una época y podemos decir con certeza que sabemos bien quiénes son esos líderes estudiantiles de la derecha. Conocemos bien quién es Vilcal Fernando, uno de los principales auspiciadores de la violencia en la ciudad de Mérida, donde se mantiene uno de los focos de resistencia más fuerte por parte de los estudiantes de derecha. Esa gira de Leopoldo López por todas esas universidades, compa, no hay que ser ingenuo porque eso no termina aquí. Es un plan bien aupado, bien orquestado, bien articulado, que no sólo contempla la movilización de sectores radicales de los estudiantes de derecha que son minoritarios, que son pequeños. Esto tan sólo, compa, lo sabemos, lo sabemos por fuentes confiables, es un primer paso de un plan escalado de violencia mucho mayor que se viene. Bien sabemos que en ciudades como San Cristóbal, Mérida, Caracas, incluso Barquisimeto, donde se mantienen en muy bajo perfil, pero existen, hay focos paramilitares actuando, movimientos de ultraderecha actuando, movimientos de las águilas negras actuando, los grupos de derecha auspiciados por Álvaro Uribe Vélez, quien tiene conexiones directas con Leopoldo López. Aquí, hermano, la muerte del camarada Juancho en el 23 de enero es el inicio de una escalada de violencia de los sectores de la derecha contra líderes específicos del movimiento popular venezolano, contra líderes específicos de los colectivos de izquierda que bien saben ellos que nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados y que vamos a salir a defender este proceso en el terreno que sea. Entonces, queríamos hacer esa denuncia muy puntual y ratificar ayer la decisión del comandante Nicolás Maduro, del camarada Nicolás Maduro, de medida de detención para estos líderes de derecha y lo acompañaremos con radicalidad y firmeza. También queremos decir al Gobierno Nacional que acompañaremos con firmeza la decisión de apresar a estos compañeros pero que no aceptaremos blandenguerías. El movimiento popular está cansado de impunidad, compañeros, de que cada vez estos tipos salgan a la calle y nos masacren. También le queremos decir al Gobierno que así como acompañaremos con firmeza la decisión de apresar a estos terroristas, a estos criminales, porque no son más que eso, unos viles criminales cobardes que mueven sus tentáculos a través de las redes sociales, que no dan la cara, no están en la primera línea del frente, asumiendo responsabilidad junto a esos borregos que ellos lanzan a la calle. También le queremos decir al Gobierno que no aceptaremos ningún espacio más de diálogo con estos sectores de la derecha. Basta de diálogo estéril, basta de diálogo inútil con sectores que jamás aceptarán la paz, que jamás aceptarán que aquí hay una mayoría contundente, que aquí hay un pueblo que hace más de 15 años decidió darse un rumbo revolucionario. Ese rumbo revolucionario nosotros estamos decididos a defenderlo en el terreno que sea y queremos ratificar esa decisión también.